Esperamos que se conecten todos. Recuerden que somos 40 y vamos 10. Siempre damos unos 5 o 10 minutos para poder iniciar. ¿Está bien? Bien, profesor. Bien, profesor. ¿Y qué tal les pareció? Vamos conversando un poco mientras vamos avanzando. ¿Qué tal les pareció la primera parte, el primer bloque de los tres que tenemos en informática o filmática intermedia? Bien, profesor, está muy interesante porque hemos aprendido cosas nuevas. Bueno, eso me alegra bastante saber de que hayan podido aprender y que se lleven lo mejor. Pues no, ustedes, al fin y al cabo, son el alumnado y ustedes tienen que tener el mejor resultado también. Sí, ya lo estamos aplicando en el trabajo. Qué bueno, qué bueno, me alegra mucho. Ahora vamos a ver ya todo lo que es Excel. Hoy día vamos a iniciar con Excel. Vamos a comenzar de cero. Yo sé que ustedes manejan Excel por algo que también están en intermedio. Pero vamos a comenzar de cero para hacer una buena base para poder continuar con funciones, por ahí con algunas operaciones combinadas y, bueno, llegar hasta la parte de análisis. ¿Está bien? Ok, profesor. ¿Qué tal les pareció? Gracias. 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 Dani Bustos. Yoni Cabón Cama. María Elena Cayalli. Jesús Chacón gracias Henry Chang Henry Chang Pastulo Chapilliquen Shirley Chiclayo Juan Cortés gracias Juan Cortés Arnold Cruces Daniel de Láguida gracias Daniel Julia Delgado Erika Evangelista Johan Fernández Johan Fernández Giovanna Goizueta Henry Chang ya le puse Henry Eric Gutiérrez gracias Cecilio Guzmán Profesor Bravo Mendoza presente si si estás si estás me quedé chicos cuando yo tome la lista traten de que si ya pasé su nombre al final de la lista recién me avisan porque después me vuelvo a subir vuelvo a bajar y me pierdo en cuál me quedé Cecilio Guzmán María Esther Lachi presente profesor gracias Margarita Marrufo Carlos Martínez presente profesor gracias Chile Martínez Nancy Mejía José Belgar Raúl Mena Janeth Mendoza José Miguel presente presente ¿quién? Janeth ah perfecto Janina Noriega Janina Noriega Rosa Ojeda Rosa Ojeda Carmen Olivas señora Carmen Rosa Ojeda la señora Carmen ha estado hace un momento en línea pero seguro me escucha Rubí Ordóñez profesor presente no había puesto no se preocupe como hace un momento estábamos conversando dije sí está presente pero eso le puse el check Rubí Ordóñez Rosa Ponte Rosa Ponte Aileen Portocarrero Marineli Ramírez Buenos días presente profesor gracias Mary Reyes Rosa María Rivera Berta Rodríguez presente profesor gracias José Alejandro Rodríguez Rodríguez gracias José Sebastián Tancún Carlos Tiburcio Patiúz Caturienquén Olinda Vázquez presente gracias y a la Celisia Bayos bien retomamos la lista para los que ingresando ok Francisco Colban Bustos Dani Yoniko Boncama ya está presente María Elena Callay Zapiíquen Castulo creo que me ya pasó acá está en Chara sí ajá correcto gracias Juan Cortés donde está Castulo Martín Goizueta creo que se me puso Goizueta Goizueta presente profesor gracias Cecilio Guzmán presente profesor gracias Marrufo Chila presente listo chicos de ahí actualizamos la lista del segundo tramo buenos días Martínez Vicla presente ya en el segundo tramo chicos en el segundo tramo actualizamos la lista ok vamos a dar dos minutos más para completar los diez minutos de tiempo de espera para poder iniciar ya está muy bien gracias Gracias. 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 Venimos con Excel pero no manejamos muchas funciones solamente algunas tablas dinámicas las funciones buscar, ordenar esas cosas pero por ejemplo en mi caso a mí me gustaría mejorar lo que es tablas dinámicas y los filtros porque yo sé un filtro simple sé ordenar en orden alfabético pero este me gustaría este expertos HaleByricks más esas y también algunas funciones, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Algún otro desea su opinión, por favor? Muchas gracias, señora. Bien, chicos, entonces vamos a ver primero qué es lo que nos invita a hacer el Excel. No es para niños. Justo estaba acabando de subir el video de la clase anterior, para ver si se puede ver. Bien, vamos a ver qué nos pide en cuanto al Excel. En cuanto al Excel nos habla de todo lo que es el intermedio, es un repaso del básico, que es lo que yo les mencionaba al inicio de esta clase. Vamos a hacer algo bien rápido, una breve reseña del Excel, qué es lo que hay que hacer, cómo es, para qué funciona, qué podemos obtener por medio de él, y bueno, funciones lógicas, textos, estadísticas, formatos condicionales, validaciones, protección de hojas, seguridad. Vamos a ver filtros y tabla de dinámicas. De hecho, vamos a ir agregando demás cosas como segmentaciones y algunas variantes que se vayan desarrollando en el proceso. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer ahorita es todos dejar de compartir, nos ponemos en silencio. En mi caso, yo me quedo en on con el micrófono y voy a revisar el Excel. Y voy a ir preguntándoles a ustedes cómo es su conocimiento y qué creen para qué funciona cada uno de estos procesos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. 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 Ahora lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a revisar qué es el Excel por complemento del Office o como una herramienta de Office. El Excel tiene varias opciones en las cuales podemos encontrar inicio, insertar, disposición, fórmulas, datos, revisar, programador y ayuda. Estas pestañas nos ayudan a nosotros a poder organizar cada uno de los campos que podemos agregar. Ok, abran ProForce Excel, naveguen unos minutos, nos volvemos a conectar, revísenlo, hagan memoria y vamos a retomar desde básico cada una de las funcionalidades. Gracias. 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 Esto es una pestaña de hoja. Ok, eso es una, vamos a ponerlo con un poquito más de letra, más la P de pestaña, ok. Pestaña Inicio, pestaña Insertar, pestaña Disposición, pestaña Fórmula, pestaña Datos y así sucesivamente. La pestaña de hojas también se encuentra abajo, pestaña hoja 1, botón para agregar más hojas, ok. ¿Todo eso sí lo están reconociendo, chicos? Sí, profesor. Bien, perfecto. A ver, un segundo, por favor. Un segundo, un segundo, un segundo. Gracias. Bien, chicos, para conocer su nivel de Excel, antes de seguir navegando, tenemos que ver un poco más este punto. Cuando nosotros hablamos de pestañas, tenemos no solo las pestañas, sino también hablamos de los cuadrantes. El cuadrante es todo el cuadrado o rectángulo que tiene botones. Estos botones se le llaman comandos. Comandos. Yo le pongo siempre com de comandos. Y el cuadrante es, por ejemplo, el cuadrante edición, el cuadrante fuente, el cuadrante estilos, ok. Quiero que con toda la pestaña Inicio me hagan un reconocimiento o uso de las herramientas de Excel. Solamente con la pestaña Inicio, el botón Fuente, el botón, no sé, Marco, el botón Ajuste de Texto, Combinar, etc. Para poder ver qué tanto es el nivel o manejo de este software para poder introducirlo. Como le dije, es una pequeña actualización para poder continuar, ok. Profesor, disculpe, ¿eso lo vamos a hacer en el Excel? Sí, dime, dígame. En el Excel lo vamos a hacer, eso lo que. Correcto, en el Excel. O sea, todo lo que es fuente. O sea, todos los botones que podamos utilizar, todo lo que conozcamos. A utilizar dentro del Excel, gracias. Correcto. Gracias. 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 Incluso podríamos, por ejemplo, armar algo que ya conocemos nosotros por Word, que es una tabla. Acá podríamos armar una tabla con los marcos, con los bordes, ponerle un título, por ejemplo, seleccionar un rango, ponerle un borde y comenzar a operar, pues, ¿no? Gracias. 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 Bien, chicos. Entonces, nosotros conociendo esta primera navegación que ustedes ya tienen como desarrollo de clase de Excel, es continuar. En el primer encabezado, nosotros podemos ver que hemos utilizado todas las herramientas del... Bueno, yo he utilizado algunas. Ustedes han debido haber utilizado más. Pero tenemos unas cuantas que son difíciles o un poco más complicadas de aplicar. Por ejemplo, tenemos estas de formato condicional o dar formato de tabla. Estas tienen una relación especial porque no se desarrolla como una celda solo. Podrían desarrollarse en base a una condición del contenido de la celda. Recuerden la diferencia y esto se los dejo para que lo puedan evaluar. Y también tomen nota para que lo tengan en memoria. La celda puede trabajarse por externo y por interno. Interno es todo lo que va dentro de la celda. Vamos a ponerle la de dentro. Y todo lo que va afuera es externo. Que son los marcos, la parte de edición, la parte de visualización, etc. Ahora, tomen nota de ello, por favor, chicos. Para poder iniciar con la parte de... Dentro de la celda. ¿Ok? Dentro de la celda. 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 Gracias. Gracias. Bien, chicos, vamos a ver qué es la parte externa del Excel de una celda y qué es la parte interna. La parte interna, que es lo que más me gusta, es todo lo que va dentro del campo celda. La celda está identificada por una columna, que es la columna F, o puede estar identificada por una fila, que puede ser la 18 en este caso. Esto hace un cruce como en el plano cartesiano. Entonces yo cada vez que le diga a ustedes, ubíquense en la celda F18, ustedes van a ir a esta. A la A1 van a ir a esta. A la B4, perdón, B5 van a ir a esta. A la C8 van a ir a esta. La relación siempre tiene que ser columna, fila, fila, columna, ¿ok? Nosotros trabajamos en base a una hoja de cálculo. Entonces la hoja de cálculo, al ser interna, tiene que tener información. ¿Qué ocurre con esta información? Nosotros, un segundo voy a borrar todo esto para poder trabajar. Nosotros podemos, por ejemplo, colocar un texto como mi nombre. Números. Un alfanumérico. Símbolos. Podemos colocar operaciones, que es igual, uno más uno. Y también podemos vincular celdas, que es uno, perdón. Acá ponemos uno, ponemos uno, ponemos uno. Y podemos hacer la suma de igual uno más uno. Entonces, hay una diversificación de información. Podemos trabajar de cierta manera información en cada una de las celdas e introducirla para luego ser utilizadas. La parte externa de esto de acá, que hemos ejecutado, es la siguiente. Bien. Vamos a acomodar. Primer paso, ponerlo hacia la izquierda o hacia la derecha. Selecciona. Me ha quedado pegado, un segundito, chicos. Un segundito, chicos. Voy a liberar la pantalla y la voy a volver a compartir. ¿Qué pasó? Un segundo, chicos. Y ahora sí. Ya está. Había dejado otro Excel abierto. Disculpen, chicos. Si yo selecciono todo lo que he escrito y lo pongo al centrado, a la izquierda, a la derecha, voy a cambiar. Eso es externo, porque es quien visualiza. Entonces, la parte interna, como pueden ver, es todo el contenido de lo que vamos a ejecutar. ¿Este contenido nos va a ayudar a nosotros? Sí, efectivamente. Nos va a ayudar a nosotros a poder evaluar, obtener resultados, manejar información y analizar información. ¿Ok? Hagan, por favor, esta prueba de llenado de información para poder continuar. Gracias. 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 Bien, chicos. Gracias. 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 Descendente. 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 Vamos a ponerlo ascendente. Toda la operación, no la operación en realidad, sino todo mi texto que fue ingresado en esa celda cambió el paradigma o la visualización de la celda, vean, pero no ha distorsionado la hoja de cálculo. ¿Por qué no la ha distorsionado? Porque todavía se mantiene en la celda J-20, no tuvo que irse a la caja, no tuvo que bajar a la fila 21, no tuvo que subir una fila, no tuvo que retroceder una columna, sino seguimos en el mismo, bueno, en la misma área de trabajo. Continuemos, por favor. Gracias. 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 Sí, entonces continuamos. Bien, ya saben que en este campo pueden hacer descendente, vertical, hacia arriba, hacia abajo. Y acá hay una parte más, que en la última opción nosotros podemos alinearlo ya a nuestro criterio. Voy a volver a poner mi nombre, pero mi segundo nombre, ¿sabes? Y vamos a formato de alineación. Acá tenemos ya toda mi información. Como tal, alineación, fuente, borde, relleno, proteger, etc. Si queremos ponerlo en horizontal, centrar, rellenar. Y acá podemos comenzar a jugar para que se mueva. Vean. ¿Se dan cuenta? Esta alineación nos sirve a nosotros como una fuente general. Para poder mover el ángulo que nosotros deseemos. En este caso tiene un ángulo ya preestablecido. Y yo lo puedo modificar tantas veces sea necesario. Vean. Eso es ya la parte manual. Hagan la práctica, por favor, con el manual. Cinco minutos para poder continuar. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Ya todos tienen el ejercicio? Sí, profesor. Ya está, profesor. Con un tipo de norma, o bueno, o malo, regular, neutral, etc. Va a cambiar la información. Veamos. Yo acá tengo mi nombre, Alfredo Manuel, y le voy a poner bueno. Si le pongo incorrecto, va a ser incorrecto. Si yo pongo acá cero, le pongo neutral, va a ser neutral. Utilicen cinco estilos del formato y luego vamos a ingresar a todo lo que ya es un formato condicional por detalle. Profesor, por favor, ¿puede repetir el inicio de esto? Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos en el cuadrante estilos, botones que nos ayudan a ver formato condicional, formato de tabla, y unos estilos como que formatos para poder mejorar la visualización. Tenemos el normal, que es el vacío, el bueno, el correcto y el neutral. Quiere decir que es como un semáforo, bueno, incorrecto y neutral. Datos de modelo, de texto, de sombreado. Es como cuando ustedes van a comprar ropa y escogen un polo que tenga borde rojo, un borde azul, un borde amarillo, un cuello V, un cuello redondo, y que la visualización o la presentación de ustedes sea formal, informal, deportiva o para reuniones, etc. Lo mismo ocurre acá. Por ejemplo, el primero nos está avisando de que hay un resultado bueno, un incorrecto y uno malo. En los datos de modelo nos está avisando que puede haber uno formal, podría haber uno para notas, los encabezados, los millares para el formato de números, etc. Entonces, juguemos con cinco ejemplos de estos de acá para ver qué resultados obtienen ustedes. Gracias, profesor. No, 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 estamos en Excel. Ya Word y acá vamos. Vamos. Gracias. 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 Claro que sí, Nancy. Recién veo, discúlpeme, el chat a veces no lo veo mucho porque como estamos con el audio, lo que estábamos viendo nosotros era el tema de los formatos. Antes de entrar a formato condicional estábamos viendo el DART formato de tabla y dentro de eso tenemos una cierta identidad de estilos. El estilo bueno, malo, neutral, datos de modelo, títulos de encabezado, billares y etc. Moneda, moneda, porcentaje. Que esto nos ayuda a nosotros a poder tener un orden para poder trabajar y un estilo para poder presentar cada uno de los informes que vayamos a tener. Gracias. 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 ¿Cómo van, chicos? ¿Les salió? ¿Ya todos tienen esa parte de visualización? Bien, chicos, entonces lo que continúa ahora, si ya todos lo lograron hacer, ¿todos lograron hacerlo? Sí, profesor, pero no sé si le puedo compartir mi pantalla. Claro que sí, voy a liberar mi pantalla para que puedas compartir la tuya. Gracias. ¿Es así, profesor? Correcto, así es, está bien. Gracias, profesor. Listo. Listo. Profesor, una pregunta. Sí, dime, dígame. Sí, yo quiero tomarle una foto para ilustrar mi hoja de cálculo de tal manera que cuando reviso ya me acuerde del mandato que he aplicado. ¿Cómo hago una fotito? Ya, en el teclado dice, hay un botón que dice IMP encima del cursor de arriba o abajo. No, ese sí lo, siempre lo utilizo, no hay otro más. Ya. Si es que hay otra opción. No, yo, yo, bueno, hasta me tengo entendido, la única que se toma en pantallazos es con esa. Ay, ay, ya. Esa es la única opción. Listo. No, porque yo vi ahí en, en, en el mandato, a donde lo vi por el amor de Dios. Ya, en ilustraciones, ahí dice captura, toma una. Ah, no, 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 no. Acá. Esto. Sí, profesor. Eso, eso, eso. Eso, eso. Es lo mismo, es lo mismo solamente que el Excel te dice, o el Office te dice, captura una pantalla de trabajo de la última que has hecho. Eso es. No es que sea algo diferente, es lo mismo. Ah, ya, ya. Ya, ya, gracias, profesor. Ya, listo, gracias. Ahora vamos a ver ya un poco más de formato condicionales. Antes de iniciar, necesito que armen esta tabla. Ven esta tabla. Esta tabla tiene desde la A hasta la M y desde la fila 1 hasta la 16. Cópienlo, por favor. Voy a agrandar un poco la pantalla para que ustedes puedan verlo. Gracias. 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 Correcto, chicos. Correcto, ustedes tienen que hacer una tabla idéntica a la que yo tengo en pantalla. Gracias. 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 ¿Cómo van? Thanks. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Cómo van? Gracias. 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 Gracias, por favor, no logra escuchar a sus compañeros. Chicos, ya perfecto, ya todos tienen el formato y la tabla, correcto? Sí, profesor. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Han visto ya antes ustedes formato condicional? ¿Han visto o han trabajado antes ustedes en formato condicional? Sí, pero no me acuerdo. No mucho, profe. Entonces vamos a ver una pequeña recordar de qué es. Yo tengo una pequeña diapositiva de básico porque bueno, estamos en intermedio y antes de ingresar a eso vamos a hacer un poco de teoría para poder recordar qué es. ¿Ok? Un minuto, por favor. No se vayan. Gracias. 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 Un segundito, chicos, que estoy buscando. Yo hice una clase para otro curso de la escuela donde tenía formato condicional y le explicaba paso a paso qué es para que puedan tener. Yo pensé que ya ustedes habían visto formato condicional, pero un minuto. No, 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 no se escuchó. Te escucho muy bajo. No, no, no. Están de malas. No me encuentro. Un segundo, un segundo más por aquí. Profesor, una consulta. Usted nos va a enseñar a sacar la parte que dice reprobado, aprobado, un becado. Sí, pero yo pensé que ustedes ya habían visto esta parte. Pues estoy buscando una clase que yo tengo para los que nunca han visto formato condicional. Ah, perfecto. Gracias. Para que puedan entrar todos bien, porque si no vamos a estar volados. Bien. Estoy buscándola. No me acuerdo dónde le he puesto. Es el problema. Un segundo, a ver, chicos. Un minuto para... Este no es. Tampoco es el mes. Ya lo encontré, chicos. Vamos a cambiar un ratito de Excel para que ustedes puedan verlo ya. Vean, este es un formato condicional. Vamos a leer un poco primero la teoría. Yo, de hecho, ya había pasado con el ejercicio de hace un momento entendiendo que ustedes ya habían visto en algún momento formatos condicionales. Ahora, cuando nosotros hablamos de formato condicional, tratamos de estructurar que cada una de las cosas que vayamos a interpretar a través del Excel tenga un sentido. Por ejemplo, los formatos ayudan a poder determinar cierta especificación de un texto. Por ejemplo, es un tipo especial de formato que permite destacar los valores de un rango de celda que cumplan con una determinada condición. Por ejemplo, las notas de un colegio. Imaginemos que ustedes aprueban de con uno a veinte, ciento veinte el más alto y uno el más bajo. O en su efecto, el cero, cero. ¿Ok? Que el cero sea rojo y que la mitad en diez sea amarillo y que el verde sea veinte porque obviamente son partido en tres. Y que estos comiencen a tener una cierta cantidad de porcentajes. Pues, que de veinte a quince sea verde, de catorce a diez sea amarillo y de nueve hacia uno sea rojo. Les estoy dando pues un aproximado. No es que sea dividido de esa forma porque el Excel determina la división de forma equitativa. El formato condicional no es un formato para mejorar la presentación de los datos. Por eso que hace un momento yo les hice a ustedes hacer la diferencia entre que yo le doy una edición, le doy alguna variabilidad o muevo algún dato para poder ponerlo de forma horizontal, vertical, diagonal o le pongo algún color de letra. No es lo mismo. ¿Ok? Esto es es una herramienta que nos va a ayudar a un análisis visual y rápido para poder obtener un resultado conciso y que cuando ustedes estén en una exposición pues puedan obtener un resultado de acorde. ¿Bien? Los diferentes tipos de formatos condicionales los encontramos en el grupo estilos. Estilos los encontramos en la pestaña inicio. Esta pestaña nos permite a nosotros tener estos formatos condicionales. Veamos. ¿Los ven? Acá, chicos. ¿Todos lo logran ver? ¿Chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Ahora, ¿qué nosotros obtenemos a través de estos procedimientos, pasos, reglas, normas? Poder aplicar una ¿Cómo le podría explicar? Poder aplicar una separación de números, separación de bienes en cuanto al resultado de la celda. ¿Cuándo es un grupo de positivos? ¿Cuándo es un grupo de negativos, etcétera? ¿Ok? Si en algún momento ustedes les preguntaran ¿Qué información resulta significativa en un análisis visual de estos datos? Vean esta tabla. ¿Qué les llama más la atención? Los colores. Los círculos de colores. La moda es el ámbar. Ok, perfecto. Bueno, no necesariamente ni cuánto se repite más, pero sí es muy visual que los círculos están señalados. Ahora, ¿qué observan de diferente de este con este de acá? Esta fila con esta fila de acá. Obviamente me van a decir los círculos, pero hay algo especial que si se dan cuenta el círculo está dentro de la celda. Ah, sí, sí. Yo no puedo, pero si yo le doy a la celda, está con su fórmula por medio y no puedo borrar el círculo, entonces no es una forma editable, pero sí es actualizable. Vean. No lo puedo editar yo, pero se puede actualizar. Recuerden, editar es modificar, cambiar, corregir. Actualizar es renovar que la data se actualice por sí sola. Vean, como esta tiene una fórmula que se llama promedio y es el promedio de la nota 1, 2 y 3, ¿qué pasa si yo pongo acá 2? ¿Qué pasa si yo pongo 5? ¿Qué pasa si yo pongo 20? ¿Qué pasa si yo pongo 1? Perdón, 1. ¿Qué pasa si yo pongo 9? ¿Se dan cuenta? Se actualiza de forma simultánea, no es una imagen. Esos círculos no es una imagen que el profesor Alfredo lo quiso poner color amarillo y amarillo se va a quedar. No. Es más, yo podría poner todos rojos. Me faltaría un 0 más en el otro lado. Y acá un 0 más. ¿Ven? Ahora, lógicamente sale verde porque todo es 0. pero si yo le pongo acá que sea 1 todo lo demás es rojo. ¿Por qué? Recuerden, como les dije hace un momento, el Excel toma de forma proporcional el resultado. La nota más alta de todos estos chicos ha sido 1. ¿Por qué ha sido 1? La nota más alta porque todos los demás tienen 0. si yo le pongo 1 acá va a volar. Si yo le pongo 0.5 va a estar en amarillo. Toma como máximo resultado al número mayor que tiene la tabla más no como el que vayamos a indicar nosotros. Ese es otro tipo de procedimiento pero sí se puede hacer. Acá la tabla reconoce como punto principal al que corresponde. ¿Ok, chicos? Chicos, vamos de break 25 minutos son 9 y 20 9 y 45 estamos de regreso. ¿Está bien? Ok, profesor. Muchas gracias. Bien, profesor. ¿Puede dejar puesta la tablita? Usted se va a decir profesor, buenos días. ¿Puede dejar la otra tablita? ¿La nota? Sí. A ver, déjeme buscarlo. No sé si lo cerré. No, sí, tuve que cerrarlo. Primero copien esto porque todavía vamos a seguir un poco de procedimiento. Ya, y luego ya, profesor. No se preocupe. Ok, profesor. Gracias. 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 Marielena Callaghi, me está faltando Juan Cortés, presente profesor, muy bien, Arnold Cruces, buenos días, presente profesor, perfecto, Julia Delgado, presente profesor, gracias, Erika Evangelista, Erika Evangelista, Johan Fernández, Margarita Marrujo, presente profesor, gracias, Jocelyn, bueno, Chila Martínez, presente profesor, perfecto, Nancy Mejía, José Melgar, profesor Martínez Licla, presente, Martínez Licla, pues sí estás, Nancy Mejía, José Melgar, presente profesor, Raúl Mena, presente profesor, gracias, Janina Noriega, Luis Ordóñez, presente profesor, gracias, Rosa Ponte, presente profesor, gracias, Eileen Portocarrero, Marí Reyes, presente profesor, Rosa Rivera, Tancún Sebastián, Chicos, ¿alguno pudo comunicarse con Tancún, saber qué es de él? Ya estamos por la quinta clase y no sabemos nada de él. ¿Alguien lo conoce? Carlos Tiburcio, Castiusca Truyenque, presente profesor, gracias, y Araceli Ceballos, buenos días profesor, presente, gracias, y acaba de escuchar también. Profesor, buenos días, disculpe, María Callaghi, presente. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estás? Listo, María. Gracias. Ya, no hay problema. Profesor, buen día. Disculpe, evangelista, sí estaba teniendo clase, pero se me cortó el internet, y luego del break, ya no pude volver. Gracias. Listo. Bien, ahora vamos a continuar. Quiero que copien este cuadro que dice alumnos, para poder explicarlo ya en la parte teórica, por favor, ¿ok? Profesor, seguimos en el campo virtual. Un segundo, chicos, un segundo, no ha compartido bien la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Profesor, ahorita está compartiendo la clase a formato condicional, ¿no? Ese cuadrito dice. Así es, correcto. Ah, ya, perfecto. Profesor, una consulta. De la tabla anterior yo puedo sacarle su promedio y también hacerle este. La tabla anterior no es promedio. Se está filtrando un sonido. No, le puedo ir a sacar su promedio, por alumno, digo. Pero es que la otra no es promedio, la otra solamente es con cero, uno, nada más. Acá yo he dicho la modificación para que ustedes vean, porque acá sí hay notas. Bien, Chico. Acá yo modifiqué para que ustedes puedan ver que sí se puede cambiar y que es actualizable, mas no modificable. Bien. Gracias, por favor. Y ya está. Solamente copien el formato, el contenido y nosotros vamos a hacer el formato condicional. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya todos tienen el cuadro, chicos, con la información. De hecho, en la fórmula promedio, en la columna promedio es la fórmula promedio. No vayan a copiar el resultado. Tienen que hacerlo por fórmula. Ya, perfecto. Si todos ya copiaron y todos tienen, por favor, confirme para poder hacer el ejemplo y que todos tomen atención. Chicos. 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 el formato debido a que hemos corregido para poder hacerlo nosotros tenemos esta tabla que está relacionada con los nombres las notas y el promedio el promedio es una fórmula que se llama promedio y que se hace en base a una selección de datos la selección de datos está manejada por la nota 1 la nota 2 y la nota 3 entonces hasta ahí estamos todos ok ¿qué ocurre cuando nosotros debemos tener información que va a ir continuando con cada uno de los campos lo siguiente es que si yo agarro y comienzo a ejecutar la información de forma correcta voy a obtener resultados selecciono o sombreo el rango que yo quiero evaluar este rango yo lo puedo ejecutar de forma continua sombreando desde el inicio hasta fin luego voy a formato condicional conjunto de iconos vean, formato condicional conjunto de iconos en formas selecciono el semáforo 3 sin marco que es la primera opción que tiene en formas y automáticamente ejecuta esta evaluación teniendo en cuenta que el número más alto es 18 y que el número más bajo lógicamente es 0 perdón que es 20 el más alto el más bajo es 0 y teniendo en cuenta de que el Excel va a hacer las particiones ok ejecútenlo por favor chicos de nuevo cinco minutos para que lo puedan desarrollar ya perfecto no es una situación complicada no es una situación difícil a todos les logró salir perfecto esta segunda parte que viene acá no lo hagan porque esta es para el 50% de la clase siguiente esto es ya con fórmulas pero vamos primero al primer ejercicio repliquen esto de acá acá están los pasos lo vamos a hacer juntos pero repliquen esta información por favor conmigo conmigo Gracias. ¿Qué necesitas que repita, José Manuel? ¿Que tienen que copiar esto o la explicación? ¿Qué necesitas que repita, José Manuel? ¿Qué necesitas que repita, José Manuel? Le haga aceptar y se borra todo. Ya, profesor, gracias. Voy a repetir con el ejercicio 1, que es muy similar. Voy a borrar todo y lo voy a volver a hacer. ¿Está bien? Calcule el promedio de los siguientes alumnos según el curso o de un curso. Ya es la misma operación, es la misma tabla, los mismos alumnos, las mismas, las notas no, pero las mismas indicaciones. Dos, en el rango E6 a E17, E6 que se esté acá a E17, y aplique el formato condicional resalte reglas de celda, para que muestre con un relleno rojo y texto rojo oscuro los valores menores a 7. O sea, quiere decir que los que están debajo de 7 están jalando. Selecciono, formato condicional, reglas para resaltar, lean siempre antes de hacer reglas para resaltar, y que sean, dice, menores que 7. Selecciono menores, le pongo 7, relleno color rojo, color texto rojo oscuro, aceptar. Listo. Repliquen por favor chicos. Gracias. Gracias. Bien chicos, vamos terminando este ejercicio, por favor, vuélvanlo a hacer, revisen, apliquen, porque vamos a empezar el siguiente ejercicio en 5 minutos. Seleccionas el rango que has, bueno, agregado formato condicional, vas a formato, administrar, seleccionas y eliminas. Replicas y aceptas. Nada más. Profesor, un favor, ¿puede repetir la última instrucción donde puso de rojo y lo demás? Selecciono el rango, selecciono el rango, formato condicional, resaltar, reglas para resaltar celdas, es menor que 7, aceptar. Nada más. Gracias. No se preocupe. Gracias. 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 Tienes que sacarlo con la fórmula promedio, que es esta, Camila. Promedio. Y selecciona el rango que tienes que ejecutar. Que son las notas. Y luego lo correo todo hacia abajo. Gracias. 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 Bien, chicos, ¿les iba a salir? ¿Todos hicieron la ejercicio número 2? sí profesor vamos al ejercicio número 3 por favor un ratito profesor me faltaba ya dejo el 12 ahí todavía se cambia con el formato mira mi pantalla selecciono y me voy a bueno en mi caso está con soles pero tendrías que buscar el de dólares que es en general más formatos personalizar moneda y le buscas dólares y le buscas dólares más no Gracias. 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 Bueno, este último es un total que habla de la suma de los meses, que son cuatro. Hacen una suma, seleccionan, corren. Y dice, en la columna total, aplicar una barra de datos. Selecciono toda la columna, formato condicional, barra de datos y yo voy a escoger el verde. Eso es lo que tienen que hacer, chicos. Gracias. 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 Manuel, chicos. Gracias. Gracias.